Señora Martínez, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Y me sumo especialmente al saludo de mi compañera Llanos Navarro a las personas que están aquí porque defienden el derecho a la vida. En primer lugar, tengo que decir que no compartimos para nada la exposición de motivos que se hace en esta moción que se ha presentado. Se ha de constar que se están llevando a cabo actuaciones de hostigamiento, de ecuaciones, de falta de respeto a la intimidad personal, a las usuarias de la clínica Iris, por parte de algunas mujeres de la Asociación de Derecho a Ser Madre. Pero esto entiendo que es una visión, una interpretación de los hechos, que es la que realiza la red feminista, que es efectivamente por algo se les conoce por su defensa al aborto. Se nos ha informado que no todas, efectivamente, no todas las personas que han ido allí a la acera de enfrente de la clínica Iris a rezar el rosario pertenecen a la Asociación de Derecho a Ser Madre. Son personas que defienden el derecho a la vida, que no entienden cómo con el aborto se pueden estar matando miles de vidas sin defensas y, además, es una forma de violencia contra la mujer, mujer a la que nadie le ofrece otra alternativa distinta a la que se le practica un aborto. No es coacción ni es amenaza el ofrecer que no imponer a una mujer que va a abortar darle hoy información sobre otras salidas existentes. De hecho, parece ser que alguna de ellas, después de que se les haya informado, se ha dado media vuelta y se ha ido. Pero no porque nadie la haya coaccionado, sino porque es que realmente se lo ha pensado dos veces. Ruego, robo silencio. Además, esta moción no va contra… Ruego, robo silencio, por favor. Señora Martínez. Esta moción no se ha presentado para defender el derecho de las mujeres. Esta moción viene originada por el miedo que se tiene a esa merma económica de la clínica Iris. Las mujeres… Ruego silencio, por favor. Las mujeres que acuden a esa clínica no saben en muchas ocasiones, porque no es cierto que se las informe, qué es un aborto, cómo se le va a practicar ni las posibles consecuencias, tanto físicas como morales, que van a tener para ellas. Y no se puede considerar coacción el informar a esas mujeres para que voluntariamente y de forma plenamente consciente de esa información, tomen la decisión que se quieran. Se nos ha informado que en ningún caso se ha impedido la entrada a la clínica Iris por parte de las mujeres que estaban allí rezando el rosario. Es decir, no ha habido ningún tipo de coacción. Quien ha querido ha entrado y quien no ha querido, porque solo ha pensado dos veces, pues se ha dado media vuelta y se ha ido. Y, además, indicarles que no es cierto que a día de hoy la Asociación de Derechos a Ser Madre haya recibido ninguna subvención del Ayuntamiento de Albacete. Que quede claro que a día de hoy no han recibido nunca ninguna subvención. Ruego silencio, por favor. Tampoco se tiene conocimiento que ninguna de estas mujeres que ustedes dicen que han sido coaccionadas o amenazadas o a las que se les ha impedido la entrada hayan presentado ninguna denuncia. Sí que han presentado denuncia los propios trabajadores de la clínica Iris. Y tampoco hay una actitud pasiva de la Policía Nacional. La Policía Nacional en muchas ocasiones ha ido requerida por las propias mujeres que estaban allí rezando el rosario porque sí que se han visto insultadas, amenazadas y casi casi agredidas por grupos de personas, hombres y mujeres, que han estado allí en la puerta insultándolas y amenazándolas. Si la policía acude allí, la llame en la clínica Iris o la llame en las mujeres que están allí y no ven nada que pueda ser considerado como un indicio de delito, la actitud de la policía no puede ser una actitud activa que quieren que la detengan. No pueden hacer nada. Si no hay un indicio de delito, la policía no puede actuar. Pero, les repito, si alguna mujer se considera que ha sido coaccionada, pues lo que tiene que hacer es ir y denunciar. ¿Nuestro voto para esta? Señora Martínez, ya debe finalizar. Bueno, pues continúo después. Gracias, señora Martínez. Señora Delicado. Yo lamento, señora Picazo, que usted se quede en la equidistancia. Lo siento, lo siento y lo lamento y al señor Soriano igual. Porque es verdad que hay una colisión entre los que uno se interpreta que es un derecho a la libertad de expresión y el derecho de las mujeres a acudir y a preservarse en su intimidad. Porque estamos hablando de un tema de salud. Y no hay por qué prejuzgar que quien acude a la clínica ahí no acuda a pedirle tomar un café con una persona y reciben ese hostigamiento. Y se les señala como personas que tal. Y sí que hay hostigamiento. Yo el lícito penal no lo voy a poner a definir ni a juzgar aquí. Pero en el lenguaje común tenemos palabras como coacción, acoso, hostigamiento, molestar, intimidar, no preservar el derecho a la libertad de las personas, a su libre circulación, acudir a ser usuarias de una clínica a una prestación sanitaria. Y reciben hostigamiento. Cuando se les dice, vas a matar, tienes un niño como este y lo vas a matar enseñando a los niños o enseñando las tal, se les está hostigando y coaccionando. Y eso se ha hecho. Señora Delicado, perdón un momento. Vamos a ver. Eso se ha hecho. Perdón, señora Delicado, espera un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento. Vamos a ver. Con la intervención de la señora Martínez, por favor. La red feminista, me imagino que no le habrá gustado absolutamente nada lo que ha dicho la señora Martínez. O mejor dicho, no la habrá compartido en sus argumentos. Y se ha respetado. Se ha respetado. Vamos a respetar, por favor. Si ya sabemos la postura de cada uno y las opiniones de cada uno. Pero vamos a respetar, por favor. Señora Delicado. Bien, por tanto, preservando, como bien ha explicado el señor Martínez, la libertad de expresión de todos los colectivos y de distintas ideologías, aunque no nos gusten, creemos que esa libertad de expresión se tiene que hacer sin menosjabar el otro derecho. La libertad de acudir a un centro sanitario, la intimidad para realizar una prestación sanitaria y la garantía de ese derecho sexual y reproductivo, que solo se puede garantizar si es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo en esa clínica. De la cual yo todavía no he dado su nombre propio. No tengo ningún afán mercantilista en esto. Por tanto, yo lamento la equidistancia, porque aquí hay un problema. Aquí hay un problema y hay una presión de un grupo que, además, se siente avalado y apoyado, como bien queda constancia, nada menos que por el partido del Gobierno municipal. Y, por tanto, encampan a sus anchas por encima de los derechos de las demás. Y ellas podrían manifestarse perfectamente en distintos ámbitos, porque tienen cualquier ámbito para manifestarse y nadie les va a negar ni su derecho a la manifestación ni su derecho a la libertad de expresión. Pero ejercerlo de esa manera con las usuarias de la clínica es indecente. Es absolutamente indecente. Es una falta de respeto impresentable. En fin, que no debemos soportar y aguantar. Y al que yo creo que las instituciones públicas tenemos que dar amparo para que se garanticen los derechos de esas mujeres que se ven vulneradas por la presencia, con rosarios, con palabras, con hostigamiento, aunque no haya actitudes violentas. Aunque no haya actitudes violentas o no haya conductas violentas, sí hay una actitud de molestar, de hostigar, de intimidar, de querer cambiar una decisión y no respetarla, como bien señala la concejala. Que algunas se han ido, no sabemos si se han ido porque se han arrepentido o porque se han visto acosadas. Pero, en todo caso, si haya ido una de siete, da igual, porque aquí no se trata, aquí igual ellas lo miden como un éxito, no se trata de eso. Lo que se trata es de que exceda ese hostigamiento y esa presión. Y para una clínica autorizada que tenemos en toda la provincia, para una clínica que se permita el ejercicio. Pero, como entendemos que es mucho más fácil y más vulnerable acudir a la puerta de la clínica Iris a hostigar, somos perfectamente conscientes de que donde mejor se pueden garantizar los derechos sexuales es en la sanidad pública. Y nuestra reivindicación de que se haga en la sanidad pública tiene tanto peso en esta moción como que cese y que se tomen las medidas para que cese el hostigamiento a las mujeres usuarias de la clínica. Porque queremos que se resuelva el problema, no de las usuarias de la clínica, sino de todas las mujeres de Albacete cuando tienen que acudir. Y como no queremos que haya embarazos no deseados, ponemos el acento en la prevención. Porque no somos abortistas, señora María Ángeles. No somos abortistas. Somos defensoras del derecho de las mujeres a decidir. Hablamos de una maternidad libre. Por una maternidad libre y por un aborto seguro cuando la mujer lo decida y no tenga más remedio. No somos abortistas, no estamos promoviendo abortos. Estamos garantizando que se puede ejercer, como dice la Organización Mundial de la Salud, como se dice en materia de salud sexual y reproductiva a nivel mundial internacional, tanto jurídica como sanitariamente. Y eso es así por mucho que no lo comulgue ni con su ideología, señora María Ángeles Nicolás, de estas que se autodenominan pro vida, pero son anti elección. Señora, señora, señora Delicado. Estas y estos, estas y estos, estas y estas personas de esos colectivos que si quizá la señora… Señora Delicado, debe finalizar. Termino con un último apunte. Si no ha recibido la asociación Derecho a ser Madres, lo ha recibido la asociación Familia y Vida, que creo que usted preside, que incluso ha llegado a firmar la misma solicitud. Pero, en todo caso, colectivos de ese calado y con esas actitudes son miembros del Consejo de la Mujer y reciben subvenciones. Señora Delicado, gracias. Señor, señor Soriano. Bueno, señora Delicado, como lo puede ser de otra manera, la libertad la tiene todo el mundo. Y ahí sí que estoy yo de acuerdo que cada uno siempre está estudiando la libertad de los demás, debe de respetar las libertades. Lo que estamos entrando aquí es una ya razón ideológica. Es como si yo mañana voy a la clínica Iris con mi hija, que quiere abortar, y me cuestionas. ¿Qué te debo hacer? Si me siento cuestionado y me siento presionado, me voy al juzgado. Pero es que estamos hablando de derecho a manifestarse, derecho a la expresión. No se puede cerrar la calle. Si es ilegal, si es ilegal que no le dejen manifestarse. Pero a este colectivo y a otro colectivo que se manifiestan en otros sitios, es que me da igual el colectivo. Siempre y cuando sea, siempre y cuando sea ilegal… Luego silencio, por favor. Estoy pidiendo silencio también en el Salón de Pleno. Y si es algo ilegal, porque todo el peso de la ley caiga sobre esas personas, pero de ahí acuerda el derecho a expresarse o a la libertad de manifestarse, es que eso es otra cosa. Una cosa en lo ideológico, evidentemente, yo no sé si ha habido insultos, coacciones o amenazas de una parte o de otra, me da igual. Tanto una parte y se ha amenazado la otra o viceversa, me da igual. Aquí es que lo que estamos tocando es el derecho a manifestarse y al tema del derecho a la expresión. Mi voto va a ser en contra de esta moción, por el tema, evidentemente, de que estamos tocando el tema de… Luego silencio, por favor. Luego silencio. Señor Sebiano. Porque estamos tocando el derecho a manifestarse y el derecho a la expresión. Yo insisto, se han hecho una cosa ilegal. Tanto los unos como los otros, me da igual la ideología que sean, que todo el peso de la ley caiga. Si la manifestación se descontra la ley, pues que no le dejen. Pero de ahí a coaccionar o limitar los derechos a manifestación, y me da igual la ideología que sea, pues va a un trecho. Como si yo mañana… Te insisto, yo tengo hijas. Como si yo mañana voy y me siento coaccionado, es que me voy directamente al juzgado, porque estoy en mi derecho. No, yo no voto absolutamente a nadie. Señor Adelicado, por favor. Yo no voto absolutamente a nadie. Señores, por favor. No estoy apoyando, estoy apoyando el derecho a la libertad y a manifestarse. Eso estoy apoyando. Y que unos y otros se respeten. Porque aquí estamos hablando de ideologías. Y tan respetable es una como la otra. Siempre y cuando tenga el respeto mutuo de unos y de otros. Eso es lo que pienso. Muchísimas gracias. Gracias, señor Soriano. Señora Picasso. Sí, insistimos en que este tema debe diluciarse en los juzgados. Y no es mantenerse en la que distancia. Es respetar la legalidad y que sea un juez que es persona neutral el que decida si en este caso concreto o en aquellos otros en que se pueda producir ese hostigamiento. Porque se nos ha hablado de hostigamiento, de molestar. Eso se produce también en numerosas ocasiones. Ese se molestar y no se solicita pues retirar su subvención. Pero al margen de eso, consideramos que no es mantenerse la que distancia. Es en pleno cumplimiento de las leyes que decida un juez lo que pasa en ese supuesto. Tal y como ha quedado redactado con la enmienda parcial que ha presentado Ciudadanos, obviamente en el derecho de las mujeres. Y de una sentencia firme, pues se deben de retirar las subvenciones siempre que existe esa… y siempre juzgar lo que está sucediendo en la clínica. Ciudadanos, señora Picaza, ¿su voto va a ser? A favor. Tiene la palabra el Partido Socialista, señor Martínez. Sí. En respuesta a la intervención de la concejal de mujer, de María Ángela Martínez Paños, es decir que me sorprenden sus apreciaciones diciendo que a estas mujeres nadie les ha ofrecido otra alternativa. Yo no sé si eso lo dice usted en calidad de concejal, la que me preocuparía, en calidad de letrada, la que también me preocuparía, o en calidad de qué, porque eso entiende que no ha salido usted la ley, que no conoce la aplicación que de la ley se hace en los centros sanitarios, o que, aun conociéndola, pervierte su contenido, pervierte su aplicación y nos viene aquí a contar algo que venía ocurriendo, por cierto, anteriormente a esa ley que alguno de ustedes querían envolver. La ley exige información sobre alternativas, la ley exige información sobre ayudas y prestaciones a la maternidad, la ley ayuda y ofrece alternativas. La mujer, cuando llega, la ley ofrece alternativas informadas por profesionales sanitarios y no por personas de colectivos individuales. Por profesionales sanitarios que tienen la información adecuada para ofrecerla a las mujeres que se ponen en sus manos… Luego, silencio, por favor. Luego, silencio. Información, como digo, ofrecida por profesionales que sí conocen la materia desde un punto de vista equidistante. Si es que usted conoce a algún profesional que no la da, le anima a denunciarlo ante el SESCAM, porque habrá que abrir un expediente, porque ese profesional no está cumpliendo con la ley tal y como viene marcada. También dice usted que las mujeres que van a la puerta de la clínica Iris, o de la clínica, por no hacer publicidad, únicamente se ponen a rezar el rosario y la acera de enfrente. Para el ringlón sí quiero decir que, gracias a esa acción, han conseguido que mujeres se replanteen su situación porque le han dado otra alternativa. Lo uno se contradice con lo otro. O le han dado mala información o usted, cuando va por allí, solo ve una parte o, claramente, su posición ideológica le hacen únicamente ver una parte. Si hay mujeres que han decidido darse la vuelta e irse es porque, inevitablemente, ha habido acción por parte de ellas con esas mujeres. Esa acción es lo que consideramos ilegal, puesto que no se está produciendo amparada en ninguna ley y amparada en ningún derecho. Todo lo contrario. Son mujeres que van informadas de la sanidad pública, por los profesionales de la sanidad pública, aún a ejercer unos derechos que les reconoce la ley. Miren, aquí no hay dos partes en conflicto y no enfrentemos a la asociación que va a hacer los esclavos en la puerta de la clínica con la red feminista. No hay dos partes en conflicto. Esto no es una guerrilla. Esto no son los años 80 en los que se debatía si ley del aborto o no ley del aborto. Esto ya no estamos en ese momento. La ley de plazos está superada, está aplicada en nuestro ordenamiento jurídico, está vigente y, además, con seis años de aplicación positiva. Por tanto, lo que hay es un bando que ha decidido saltarse la ley para intentar infringir o cercenar los derechos de las mujeres. En este punto, y antes del final, que me tocará la siguiente intervención, sí quiero agradecer el posicionamiento a favor del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, manifestándose cercano a las reivindicaciones de la red feminista y pidiendo a la sudelegación de Gobierno que abriera o que solicitara a la Fiscalía la abertura de diligencias, así como de la Dirección Provincial de Asuntos Sociales, que también se ha mostrado sensible a esta situación, incluso estudiando la situación que se produce con los menores, que van también a esa clínica Iris, acompañado de las madres de derechos humanos. Gracias, señor Martínez. Señora Martínez, Partido Popular, tiene la palabra. Gracias, señora alcalde. Pues, mire, se… Por favor, por favor, robo silencio. Señor Martínez. Señora, señora, por favor. Señor Martínez, mis manifestaciones las hago primero como persona, como mujer, como letrada y como concejala. Y tengo muy claro lo que he dicho, porque yo, a lo mejor, cosa que usted no ha hecho, en alguna ocasión he tenido la oportunidad de hablar con aquellas mujeres que se les ha practicado un aborto. Y ellas me han manifestado que no sabían ni a lo que iban. Que en la… No, 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 no. Que en la Seguridad Social lo único que hacen es darle un sobre con un código de barra para que se le pueda practicar el aborto. Los médicos no ofrecen más información. No me venga usted contando historias. Es muy bonito lo que dice la ley. Que eso se lleva a cabo es distinto. Pero es que a mí me lo han dicho personas que les ha pasado. Entonces, no me invento nada, ¿eh, señor Martínez? Nuestra voto, obviamente, para esta moción no va a ser a favor. El Ayuntamiento defiende los derechos de las mujeres. Pero es que, además, este equipo de Gobierno defendemos todos los derechos. Defendemos el derecho a la vida. Defendemos el derecho a la información. Y, mire usted, con lo único que puedo estar de acuerdo con la transaccional que ha presentado esta mañana Ciudadanos, es con el hecho de que, por lo menos, se pone un poco de coherencia de que exista una resolución judicial que, en cualquier caso, diga que ha ocurrido algo, porque ustedes en su moción no lo decían. Parecía que las Administraciones teníamos vía libre para decidir si alguna asociación o algún colectivo estaba vulnerando algún tipo de derecho o no, dependiendo de si nos gusta lo que defienden o no nos gusta lo que defienden. Pero, en cualquier caso, nosotros no vamos a apoyar esta moción, porque entendemos que la finalidad de la misma, ya se lo he dicho antes, no es la defensa de los derechos de las mujeres. Lo que se pretende es demonizar a una asociación, demonizar a unas mujeres, que lo único que quieren es ayudar a otras mujeres que están pasando por una situación muy difícil, muy difícil. Y siento mucho decirles esto. Ruego silencio, por favor. Ruego silencio, señora Martínez. Y siento mucho decirles esto. Pero ustedes, que tanto hablan de los derechos de las mujeres, que quieren defender nuestros derechos, ustedes están contribuyendo, con su apoyo al derecho a abortar, a que sobre la mujer se ejerza una forma de violencia inhumana y no reconocida. Y me da igual la definición de abortista que quiera hacer usted, señora. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Por favor, ruego silencio. Para finalizar el debate de la presente moción, tiene la palabra el Partido Socialista, señor Martínez. Señora Martínez, se cree el ladrón que todos son de su condición. Estaba claro que solo la expresión de una asociación que coarte la libertad solo sería, y lo estuvimos hablando la señora Delicado y yo, solo sería con una sentencia que sí lo dijera. No somos nadie para hacer ese juicio. No como ustedes, que sí que se desgan a los colectivos según la ideología de la que provienen. Simplemente cumplamos con la ley 2.2010, simplemente cumplamos con esa ley, donde su artículo 12 dice que se garantiza el acceso a la introducción voluntaria del embarazo, interpretándose siempre este desde el modo más favorable a la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer. La moción quedaría aprobada, si todo parece indicarlo, en los términos muy claros. Y queda muy claro lo que estamos pidiendo a las Administraciones, que protejan a la parte más vulnerable, que en este caso son las mujeres que acuden a la clínica AERIS y son hostigadas en su ejercicio de sus derechos. La moción queda muy clara en sus términos, pese a los aplausos de los víteres y los víteres, la mayoría de concejales vamos a apoyar una moción concreta, con unos términos concretos. Y queremos agradecer el apoyo y el trabajo de los concejales, que seguimos trabajando incansablemente por la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Cuando dice usted que no hablo con las mujeres que se practican abortos, tampoco hablo con mujeres que hacen cualquier tipo de intervenciones. Es decir, la mujer es libre para decidir hacer con su cuerpo lo que decida hacer en mayoría de edad, sin que luego tenga que venir alguien a coaccionar, a investigar o a saber por qué razón ha tenido para acometer esa intervención. Amparar a los acosadores y a los hostigadores nos convierte en hostigadores y en acosadores. Señor alcalde, se le está desviando su posición centrista con este debate y ruego que corrija a sus concejales. Protejamos, por último, protejamos a quien está siendo hostigado e intimidado, hostigada e intimidada. Protejamos a quien está siendo intimidada y hostigado y no amparemos a quien hostiga y a quien no intimida. Gracias. Vamos a ver. Muchas gracias por… Yo estoy encantado, señor Martínez, con sus consejos, con sus apreciaciones. Se lo digo sinceramente y tomaré nota de sus consejos muy sanos hacia mi persona. Yo no me desvío. Yo tengo mi mensaje muy claro y el voto del Partido Popular es el que es. Y yo defiendo lo que defiendo y muy bien lo ha explicado la señora Martínez. Y también como hombre, como hombre, también defiendo el derecho de los propios padres a defender la vida, porque así también yo lo creo firmemente y lo tengo que decir porque es mi sentimiento y mi propia expresión. Ese no es la deriva, no es la deriva, señor Martínez. Con los votos favorables del Partido Socialista, de Ganemos, Albacete y de Ciudadanos, y los votos en contra del concejal no adscrito y del Partido Popular, se aprueba el punto número ocho. Gracias.